Saludos, viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase dracónico y hoy voy a traer el mazo, el mazo revelación, el mazo que había mucha gente que no daba un duro y realmente es bastante bueno ir al mazo de la ballena hay un mazo que te descarta que simplemente has metido la ballena incluso he visto yo gente jugando Valdein, bueno he visto listas y también meten la ballena pero este es el mazo 100% a la ballena, ¿por qué 100% a la ballena? pues que llevamos esta carta el dragon morfo exterminador lo jugaremos antes de que muera la ballena, es importante porque esto destruye las ballenas pequeñitas pero no las grandes, entonces lo jugamos quitamos de nuestro mazo un montón de cartas y luego al siguiente turno lo ideal sería jugar ese y el siguiente turno es jugar la ballena, entonces cuando muera la ballena va a haber muy pocas probabilidades de no robarte una ballena, también interesante quedarte cartas en la mano para el final de la partida como en la promesa para luego robar ballenas cercanea, porque es un poco contraproducente ¿vale? porque con esta carta las destruimos pero si ya las tenemos en la mano está muy bien y por ejemplo haber jugado un nacimiento del dragón que está muy muy bien porque nos pone huevos que también nos da robo este bichito extraño ¿vale? esta carta es extraña porque nos quita mucha mecánica de robo pero también es cierto que nos deja otras porque nos deja esto, leche, no sé pinchar, nos deja esto que nos permite robar dos cartas nos deja esto que nos permite robar una carta, esto es buenísimo porque imaginais que tenemos 8 o 9 pp, tiramos esto hacemos algo de daño y nos robamos por ejemplo de otras ballenas, el turno que podemos hacer y poco más, es un mazo muy curioso, vamos a verlo, tenemos que aguantar los primeros turnos, rampear así aguantar, rampear, tirar dracomorfo, empezar a tirar ballenas y ya está, vamos a jugarlo vamos a ver qué tal va, que yo he jugado solo un par de partidas ayer, ayer es jueves ¿vale? hoy estoy grabando vídeo viernes, pues el jueves que fue el día que salió, pues estuve jugando un poquito de partidas en stream, para que lo veamos todos y nada, está bien, ya veremos si esta versión se puede optimizar un poquito y nada, como he dicho, he dicho ya hay nada ya en 20.000 veces, vamos a jugar ya y vamos a echar un buen rato, venga, vamos a darle cañita bueno pues un mirror, que nos vamos a quedar, esto me roba la ballena, lo quiero, esto lo puedo usar para remover pero no, es dragón y esto para rampear ¿vale? y la promesa esta os la guardáis, porque luego van a dar mucha ballena si con la guardáis, si turno 1 no hacemos nada, esto no lo tiráis ¿eh? turno 2 pillamos nuestra primera ballena, turno 3 rampeamos y si no, a ver si no entra la rampea de 2, somos dioses, si no entra la rampea de 2, somos dioses somos dioses, no para nada, somos dioses, estamos turno 2, turno 3, ahora pero no tengo la ballena, aún así lo hago así claro, porque si hago esto, tampoco sigo sin tener la ballena, no puedo hacer un turno bueno, tengo que alganea me están quedando cartas muy buenas para el post ballena, es mi error de ballenas mirar de ballenas esto no queda bien con nada, así que nada rampeamos, si puedes rampear, rampearé para pillar la ballena, pero bueno, seguramente haré reclamo, caballero le llevo a atacar agua esto que me robaría más agrada, más agrada, cosillas chulas esto, hombre, si le pego, si evoluciona, se le muere eso es verdad y que hago más, me quedan dos papás, puedo jugarlo simplemente, también puedo jugar esto simplemente se abre el siguiente turno, no creo que se abre el siguiente turno, vamos a hacerlo así vamos a hacer el siguiente turno vamos a hacer el siguiente turno me viene bien que ese bicho esté vivo, claro, lo puedo traer a mi ballena bueno pues nada, va lleneando quiero bichos ahora o luego, luego son ballenas, claro, todos los que robaron, igual que el robar esos son ballenas luego, esto va a ser una lucha de ballenas luego, lo que pasa es que él se ha destruido, seguramente me gane, porque él se ha destruido las cartas del mazo y yo no no sé cómo lo voy a hacer, tío a jugarlo, venga vale, tengo otra ballena a ver si me sale, vamos a intentar robar primero el bicho ese aunque este es malo, claro, me quema a mi ballena ah, él me va a ganar él ha hecho el orden correcto, yo no he tirado esto él ahora solo roba ballenas he perdido, vale, he perdido él ha hecho esto, yo no he hecho esto y seguramente eso me va a costar la partida está viendo si me va a pegar la cara podemos hacer ganea no, tengo que hacer el bicho ese tengo que hacerlo, tengo que buscar, si no, si no me sale ese bicho, pierdo si pasa el caballero si me entra perfecto, si no te iré al otro y ya me voy viendo ahí estamos lo que pasa es que me quemo toda mi ballena pero bueno, como tengo otra tampoco está horrible como tengo otra en la mano, quiero decir tampoco está horrible, me la puedo suicidar lo bueno es que si yo gano más robo cartas que él y con lo hacer ganea le puedo llegar a reventar vale, eso ahí vallenazos vallenazos no, me va a ganar me va a ganar, tío me va a reventar vale, vallenazo vamos a jugar esto esto va a mitigar algo de daño, porque lo mismo me ha matado con un ramabal y yo no creo eso te puede matar, con dos, con tres bañas me gana me queda uno, tío me queda uno, tío me queda uno, tío vale entonces el ganea no puedo jugar puedo jugar ballena que me quedaba la de 6, tío triple ballena muy bien, llorita como no sabes contar no, lo quiero que es durada, pero bueno va lleneando ahí está va lleneando va lleneando está bien de vida vale, la está liando, tío ya va, ahora tengo un turno muy bueno yo esto me cura y le mata una y vallanas y ya está no, ni siquiera me voy a pagar tiene dos cartas a ver, me voy a curar muy bueno porque el peado ha andado vale, esto hace daño igual a la carta de tu mano, si estos son aquí ya simplemente pego, 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 se que se muere ya tirando, vaya, si así hace más que partida, tío me voy a sacar sin mano pensé que iba a perder porque lo hace el combo primero pero se ve que no es el que lo hace primero, sino el que lo hace mejor bueno, mejor creo que es más importante tener más cartas de robo porque si no tiene robo y la he liado, eh y la he liado con la vallana y la he liado la he liado y mucho bueno, pues nada, tenemos aquí una skin una skin, no, un dorso vamos a echar otra el mirror, tío, el mirror de las vallanas, tío esta guapo, tío esta guapo, tío vamos a echar otra o sea, el solo duro de vallana que va a ser esto, la lucha oceánica de vez que la vallana me acorda es lo que he dicho rampeo y las que roba ah, ahí está claro, esta carta creo que es prioridad creo que esta es más importante que las vallanas porque la vallana piensa que esto no la quema entonces es muy bueno no la quema la puedo robar la voy a robar porque van a quedar muy buenas cartas vale, doble rampeo casi seguro está muy bien, tío, la lista porque, claro, si te quedas salganeas te quedas cosas de robo, eh es muy bueno este bicho también roba este bicho te roba te roba este esto no si esto sí te roba este te roba esa ganea, claro qué guay supos que él rampeará si tiene rampeo si no pues buscará ballenas o plesiosaurios vale, no, ballenas ni plesiosaurios es otra cosa aquí no ha salido un dragón ni corpacea si este turn no podemos rampear y tirar el aliento este esto me da una cardita este es bueno es mítica un poquito de daño tampoco no sé hasta qué punto puedo jugar simplemente esto lo que pasa es que quiero seguir rampeando estoy mejor en curva ahora podemos hacer esto vale sé que limpio bastante lo me lo va a matar muy fácil pero lo bueno es que luego tengo hacemos la evo yo creo que no la evo va a ser que no oráculo tomeme yo creo que esto caballero no caballero y luego esto claro para sacar alguna de preludio que no os voy a perder ahí estamos con esto y no voy a evolucionar puedo evolucionar esto y y no, no tengo la furia activada de esta forma está de paso dejo el 28 este si quiere matar que lo mate ahora es muy probable que me robo una ballena bueno con esto me la robo siempre ¿verdad? solo queda una ballena pega la silla en la cara esto se hace mejor ballena primero y luego tradeo voy a sacar uno eh no sé si este que punto la ballena a la de jugar voy a estar aquí voy a limpiar que no sé hasta que punto es el mejor sacar una ballena grande que a las chicas supongo que vamos a sacar uno aunque sea grande pero habrá que jugarla en algún momento ¿no? mientras más ballena es mejor vale ahora solo ahora lo único que va a ser sacar ballenas todo el plato ya está fácil ahora me empieza a limpiar con la chica de filen estupendo estos son dos cartas de robo no, nos falta un poquito de robo lo que os he dicho en la otra partida el robar está bien pero bueno estos seguimos robando mucho aquí me puede limpiar pero bueno la orácula la vamos a sacar la orácula se me van a seguir robando vallanita vamos a ir vale este punto no es bueno ahora Es verdad que esto roba Pues nada mamá, ya nada Yo no me rayo, tío Voy a matarle a este para que no cure más Sí, tengo muy bien de Evo Me lo puedo permitir Me lo mata siquiera Esto me da Esto hace daño Esto hace poquito daño, pero lo importante es que roba carta Vale, ya tenemos Aquí lo interesante Sí, mátame la ballena, padre He matado a una ballena ¿Sabes cuál es el problema de matar a una ballena, no? Que tiene colega Tiene colega ballena Y no me van a caer Esto me lo puedo guardar por luego Nada, mejor así Me lleno más, no Pidamos otra ballena Madre mía, tío Madre mía Ha sido balleneado Ahora me he matado en un combo raro que no esperaba y pierdo ¿Te imaginas? Sería guapo ¡Pum! 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 ¡Honza la cara! Y yo, ¿qué me has hecho? Nada, triple E5-7, doble E5-7 Bestia patética, sí Todos dicen que son mis ballenas Madre mía, las ballenas, tío Tío, lo que he dicho Lo peor es que el mazo es que ha estado relativamente barato Y supongo que se va a ser versiones todavía más baratas Este lleva alguna legendaria, creo Pero claro, lo importante son las ballenas Y la carta que quita las cartas del mazo Y son donadas Se puede ser una versión súper barata de ballenas de estas ¿Cómo ha hecho el último partido? Vale, contrato dragónico Esto que es... El día de la dragona Me he comido una ballena Luego me he comido un dragón raro Y ahora que me he comido otra ballena O quizá una ballena más grande y me coma a mí Vale El dragomorfo me lo voy a quedar Siempre Dragomorfo, rampeo Yo diría que el dragomorfo, rampeo Y el hechizo, la ballena y la ballena Ahí, perfecto Perfecto, entre comillas, vale No me hace rampeo Pero bueno, tenemos reclamo y tenemos dragomorfo Y tenemos... ¡Uy! Esto sí que es bueno Esto luego es súper bueno Va lleneando, tío Yo lo que quiero ahora... A ver, rampeo, los quiero Pero también es muy importante Que nos entre A ver, como lo digo Robo para luego Así, cartas del estilo de promesa Muy buenas Rampea, tío Esos problemas Voy a jugar esto ya Un rampeo ahora sería increíble Si no solo un rampeo, estamos bien Si no, no solo un rampeo Yo creo que estamos un poquito mal Este chico no me va a partir la cara, tío Menos mal, tío Estoy por pillar esto Esto que me robaría Clase de aracónico No, no me interesa Me voy a robar esto No, no, no Paso para la ballena Menos mal, tío Me va a salir la maldita ballena, tío Bueno, ahora el juega ballena El problema es que se le muere, tío Qué asco Allá tiene una ballena muerta Bueno, supongo que no es malo Lo mismo no la suicida Yo la suicidaba Yo juego a mi ballena Y no la puedo suicidar Pero bueno Tengo eso que me muero Este ya no lo voy a jugar nunca Porque se come a las ballenas Otra ballena Estoy por evolucionar a esto No, no hace falta Vale, me da igual Funciona igual Es lo bueno Me quedan dos ballenas gordas Que sea la primera en robar Vamos a jugar esto Así que aquí Simple va a salir Aquí podemos jugar esta Esta no la queremos Así que la podemos descartar Y nada Supongo que he robado una carita más Tengo una ballena mega cara Tengo una ballena mega cara Lleva el plesio también Grande Ahora le hago triple ballena Y ya Y que lo vaya asimilando Lleva el plesio Claro es que la suele leches a robársela Que versión más interesante Creo que la versión de rivales Está más de pura que la mía Vale ¿Esto cuánto haría? Vamos a jugar una Esto haría 8 Que podamos hacerla aquí Perfectamente Y aquí tengas una evo Y matarle otra ballena Lo bueno es que yo ya solo voy a robar ballena Lo mismo me ganan a mí No tengo curación en la mano Bueno realmente Si juego 5 ballena Le gano No puedo jugar 5 nunca Gracias Me le mando una carta Me puede matar Si pasa por ahí Me mate Evidentemente No puedo jugar 4 Pero con 4 no le mato Con 4 no le mato Está viendo si me mata Me muero la versión No es de descarta normal Es descarta de ballena Pues está guay Pues me ha ganado Me ha ganado Me ha podido limpiar Gracias al presosaurio Y bueno pues esto ha sido un video interesante Un video de ballena Pues esto tiene un problema Si todo el mundo juega este mazo Le van a nerfear Porque es muy fuerte Y si la versión con descarta Se conviene en buena Esto Pues puede que se cargue la ballena Prontito Pensad que he jugado 3 partidas Todos han sido contra ballena Da que pensar Bueno pues Espero que os haya gustado El video Si os ha gustado Podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando subo nuevos videos Y mucha suerte En vuestros caminos viajeros Nos vemos Adiós